Me lazo ahora con Javier Lozano, vamos ya a su pausa musical. Mi querido Javier, buenas noches. ¿Cómo estás mi querido Leonardo? Gusto saludarte, ya muero de ganas de estar contigo en el estudio. Hoy por temas logísticos no me fue posible. Pero aquí estás, mira. Te puedo abrazar mi querido amigo. Grana, eres para acá. Está muy primaveral hoy, cuéntanos. Muy primaveral, pues porque el 21 de marzo. Dígate que estuve pensando si poner música de la primavera o el himno del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Preferí irme por la primavera. Prudente decisión. Prudente decisión. Y aquí estoy presentando. A ver, cuando te digo vamos a escuchar música alusiva a la primavera, ¿en qué es lo primero que pensarías? Pues en Vivaldi, claramente. Exactamente. Y es justamente lo que no voy a poner. Porque ya van a ser ordinarios y estar todo el tiempo sin Vivaldi. O sea, ni el himno del Aifa ni Vivaldi, Dios mío. Sí, exacto. Hoy estás Contreras, Javier. Ay, ando Contreras. Estamos escuchando uno de los dos grandes oratorios de este maestro Franz Josef Haydn, que nace en 1732, que se le considera el padre de la sinfonía, que es el gran precursor del periodo clásico. Y que, bueno, pues sí, ya nos referiremos más adelante, ahora en Semana Santa, a Johann Sebastian Bach, que con él termine el periodo barroco. Bueno, pues con Haydn podemos decir que inicia el periodo clásico. Y este hombre crea estos dos grandes oratorios, la creación y las estaciones. Esto que estamos oyendo es La Primavera, la canción de la felicidad. Y son cuatro cantatas para las cuatro estaciones del año, obviamente. Fue escrito entre 1789 y 1801. Es, como podrán ver, orquesta, coro y tres solistas. Simón, un campesino, que le toca pasar por las cuatro estaciones. Su hija, Hannah, y un joven que se llama Lucas. Este, para mí Haydn es uno de los grandes compositores de todos los tiempos. Y si me permiten hacer una recomendación, no solamente de escuchar completo este oratorio. El domingo en familia tuvimos la oportunidad de escuchar el otro oratorio de la creación. Ahora, lo que les recomiendo, además de este, les recomiendo que escuchen, pues sus conciertos para cello, sus últimas sonatas para piano. Y sepan ustedes que este hombre nada más, nada más, escribió 107 sinfonías. Ese es Frazus Heiden, el gran compositor austriaco, con el que le damos la bienvenida a La Primavera. Es un espléndido augurio para la estación, mi querido Javier. Nos va a ir de maravilla. Vamos a lo que sigue, también de la primavera. La Primavera La Primavera La Primavera Un espacio de una estancia. Esto es parte de la música de la cámara. Beethoven escribió 10 sonatas para violín y piano. Una de ellas es esta, la quinta, mi favorita. Porque para muchos es la Kreutzer, que es famosísima la novena. Pero esta, la quinta, la quinta, es una obra fabulosa. Y en mi opinión, también esta es la mejor intérprete que tenemos para la quinta sonata para violín y piano, que es Anne-Sophie Muttard, que lo hace espléndidamente. Estas, bueno, estas 10 sonatas las escribe entre 1796 y 1812. Ojo, ¿por qué lo comento? Porque ya en esos años, especialmente en estos últimos años, ya estaba completamente sordo. Cuando escribe la Kreutzer ya estaba completamente sordo. Entonces, y es justo la época en la que, bueno, esto es lo que se llama música descriptiva, igual que la anterior, igual que la que vamos a escuchar a continuación. ¿Por qué? Es música programática, porque no es música pura. No solamente son notas que uno se suelta a su imaginación o simplemente el sentimiento a ver qué es lo que le reporta, sino que aquí está tratando de describir lo que es la llegada de la primavera. Y aquí es bien importante también mencionar que en 1802, justo cuando está escribiendo esta sinfonía, o en esta época, escribe también su testamento de Hellingenstadt. Que, bueno, no es que fuera un testamento como tal, pero sí expresa todo el dolor de su corazón, de un hombre al que tenía un sobrino Carl, al que le quitan de su custodia, nunca se casa. En fin, una verdadera tragedia de vida. Pero bueno, vamos a lo que sigue, porque si no, nos va a comer el tiempo. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Ustedes perdonarán, ustedes perdonarán el cambio tan abrupto, pero esto también está dedicado a la primavera. Venga, gracias. Esto es la consagración de la primavera, música de ballet y también música orquestal per se, de Igor Stravinsky. Una gran maravilla. Esto fue compuesto después de otras dos grandes obras, que fue El pájaro de fuego y Petrushka. Insisto, todo, todo vinculado al ballet. Pero es una obra monumental. Aquí, pues está, aquí tenemos al gran Gustavo Dudamel, este director venezolano, con la orquesta Simón Bolívar de Venezuela, por cierto. Y bueno, esto fue inaugurado en 1913 por, en París, por la compañía de ballets de Diagilera. Diagilera es el que invita a que se haga esta obra, pero en realidad la coreografía es de Nijinsky. Y, pues, el concepto es, pues, de las imágenes de una rusa pagana y que es una mujer que baila hasta morir. Pues con eso nos vamos a ir, mi querido amigo. Y con eso nos vamos a ir. Y feliz primavera a todos. Feliz primavera, Javier. Un abrazo. Arroba Leonardo Curcio. Abriendo la conversación. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.